Vamos a hablar de lo que fue hoy una nueva sesión del Consejo de la Magistratura, donde se definió la sentencia para la doctora Laura Bucciati. Recordemos que había un proceso de jury que arrancó a fines del año pasado y que tuvo su punto culminante en el día de hoy con su destitución. Estamos con el doctor Daniel Salazar, presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia del Chaco, aquí en los estudios de Norte Grande Federal. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo anda? Buenas noches. Muchas gracias, Miguel. Un saludo, Marlene. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí, así es como comentabas, Miguel, hoy fue la jornada que ya estaba prevista para la lectura de la sentencia en este expediente que, bien señalabas, se inició a partir de una denuncia realizada en la ciudad de Villa Ángela y que motivó el pedido de destitución de la doctora Laura Bucciati, jueza de niñez, adolescencia y familia de la ciudad de Villa Ángela. Estaba prevista para el día de hoy y, bueno, se adoptó una decisión unánime de los siete miembros del jurado de enjuiciamiento. Se pronunciaron por la responsabilidad de la doctora Bucciati por las faltas que se le atribuían y, en consecuencia, la destitución del cargo que ella ocupaba como jueza de familia de la ciudad de Villa Ángela. En este tipo de casos, doctor, estamos hablando de una destitución definitiva, ¿no es cierto? No puede volver más a su cargo. Así es. El pronunciamiento del jurado de enjuiciamiento es justamente la valoración del comportamiento de ella a partir de las pruebas que se tenían en el expediente y la conclusión es que la constitución prevé la posibilidad de la destitución o la absolución. En este caso, en virtud de los hechos comprobados, se hizo un razonamiento de las pruebas y de las conductas comprobadas y se concluyó en que eso, de acuerdo a las previsiones legales, y sobre todo a muchas pautas que tienen que ver con la ética, porque justamente la causal que se le atribuyó de manera unánime es un comportamiento incompatible con la dignidad que el Estado judicial impone, así lo define la ley reglamentaria, y que tiene que ver con faltas de carácter ético. Esa es la comprobación que hizo el jurado de enjuiciamiento, en su labor, y se pronunció por la destitución que, como bien lo señalaba, Miguel, es definitiva, sin perjuicio de la posibilidad que tiene la doctora Bugatti y de los profesionales que la asisten, su rol, su labor, de interponer recursos judiciales ante el Superior Tribunal de Justicia y eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en procura de la revocación de esta decisión. Es parte de su derecho de defensa y legítimo, por cierto, que lo ejerciten independientemente del resultado que ellos tengan. ¿La revocación, doctor, solamente se puede hacer en los estrados o en la justicia ordinaria, o también se puede hacer esta presentación dentro del Consejo de la Magistratura? No, ya el Consejo de la Magistratura, constituido en jurado de enjuiciamiento, no puede emitir ya ningún pronunciamiento, salvo alguna resolución aclaratoria respecto de los puntos a decidir, pero no sobre lo sustancial. Lo que tiene posibilidades la doctora es recurrir, obviamente, al poder judicial. El jurado de enjuiciamiento no es judicial, sino que es un organismo constitucional extra poder recurrir al poder judicial para efectuar lo que se llamaría un control de constitucionalidad del procedimiento que se llevó adelante y las causas que podrían dar lugar a la revocación de acuerdo a la jurisprudencia vigente serían la grave violación del derecho de defensa o el de debido proceso si es que lo pudieran comprobar en un recurso. Doctor, estamos hablando de un proceso de aproximadamente 8 meses. ¿Es un proceso que está dentro de los ámbitos o los tiempos normales o fue más rápido de acuerdo a la prueba con la cual ustedes contaban? Fue rápido. En realidad, nosotros desde el primer conocimiento que tenemos de la acusación la tenemos en el mes de febrero y bueno, estamos en el mes de julio ya con el veredicto final. De alguna manera podría decirte que fue rápido por la simplicidad de las pruebas. Es decir, las pruebas documentales tuvieron un valor, un peso, a pesar de que se trataba de grabaciones, de audios que fueron documentados, incluso volcados a un documento por un perito. Eso simplificó el análisis. En otras oportunidades, la evaluación del mal desempeño de un magistrado significa o es el resultado del análisis de 100, 200 expedientes o de una cantidad innumerable de actuaciones que implica una mayor complejidad. En este caso, la complejidad es un poco más reducida sin perjuicio de que los hechos tienen su entidad, su trascendencia, su gravedad y que pueden, a criterio como en este caso se tuvo, de que eran suficientes para considerar la responsabilidad de la doctora Bullati y la consecuente destitución. Doctor, le consulto. Al momento de destituirla del cargo de jueza, ¿ella tiene posibilidades, por ejemplo, de seguir desempeñándose como funcionaria dentro del Poder Judicial en otro cargo? Sí. A ver, tendría que ser designada. En este momento, esta destitución implica su apartamiento de la estructura del Poder Judicial. Pierde el cargo de juez y queda, podría ejercer la profesión, podría ejercer cargos públicos y eventualmente en el futuro concursar para algún cargo reingresando a la justicia. Obviamente que eso no lo impide. La acusación, el pedido de la Procuración General, concretamente estaba referido a la destitución. La Procuración tiene la posibilidad o quien ejerce el rol de acusador, puede también pedir la inhabilitación para ocupar cargos públicos, pero en este caso, como no hubo ese pedido adicional, esa sanción accesoria, por así decirlo, nosotros no estábamos en condiciones de pronunciarlo sobre esa cuestión y nos limitamos al objeto del reclamo. Doctor, ¿hace cuánto no tenían un caso de estas características, digo, la destitución de una jueza o un juez? La última, no recuerdo bien el año, pero fue el caso de la doctora Amanda Corchuelo, que bueno, fue luego revocado por la justicia por una interpretación de que en realidad la doctora Corchuelo por el jurado de enjuiciamiento fue suspendida cuando en realidad la Constitución solamente habla de la posibilidad de destituir o absolver en el proceso. Esa interpretación llevó a que la justicia considere que el jurado de enjuiciamiento se estaba extralimitando en sus funciones y por lo tanto se dejó sin efecto esa decisión. Pero si mal no recuerdo fue hace ya casi 8 años, desde ese momento hasta acá no hubo otra destitución. Lo que me parece importante destacar, Miguel, más allá de que la situación de la doctora Abuyati, que bueno, ya está reflejada en la resolución y está publicada en la página del Consejo de la Magistratura, me parece importante destacar del valor institucional que tiene este pronunciamiento porque de alguna manera los resortes que están previstos en la ley, en la Constitución, funcionaron y actuaron, todos los actores involucrados actuaron de la mejor manera. Incluso destaco la defensa, la doctora Abuyati ha desarrollado, ha desplegado una defensa muy rica en argumentos que bueno, que nos obligó a nosotros en el pronunciamiento a analizar cada una de esas cuestiones y pronunciarnos sobre ellas. Doctor Salazar, ahora el próximo paso es cubrir ese cargo hoy por hoy vacante en el juzgado. Desde el momento en que la doctora Abuyati fue suspendida, en el mes de marzo, se activó un procedimiento de designación de un juez provisorio que está actualmente en funciones. Si la resolución que hoy se leyó queda firme, seguramente el Superior Tribunal de Justicia va a, como es usual y reglamentario, va a solicitar al Consejo de la Magistratura activar el procedimiento de concurso para una designación definitiva. Si se da ese caso, bueno, se llevará adelante todos los pasos que implica el concurso, el examen técnico y también las entrevistas con los consejeros para ocupar y designar en forma definitiva. Doctor, ¿cómo está trabajando el Consejo de la Magistratura? Bueno, sabemos que está representado por los tres poderes del Estado, por los abogados, bueno, tuvieron un caso como este que tuvo una repercusión mediática importante, pero en líneas generales, ¿cómo viene trabajando el Consejo? Trabajamos muy bien y se nota en la cantidad de actividades que tenemos, en el compromiso de los demás consejeros en cumplir con las reuniones semanales. La verdad que estamos satisfechos en cuanto a la nutrida actividad que estamos llevando adelante. Tenemos también en forma paralela un procedimiento para la designación de juez del Superior Tribunal de Justicia con el cumplimiento de distintas etapas que son, lo destaco, creo que en una visita anterior también la había destacado, que es un procedimiento inusual en otras jurisdicciones de la República Argentina por su destacada transparencia, por su destacada apertura a la participación ciudadana. De manera que además de eso estamos llevando adelante una, como decía, una nutrida agenda que tiene que ver con designaciones de cargos de fiscales vacantes, cargos de asesores de menores, defensorías y jueces, tanto de primera como de segunda instancia. ¿En qué instancia está ya, doctor, lo del tema del Ministro del Superior? Para el 31 de julio está prevista la realización de la audiencia, en la cual dos de los postulantes que se incorporaron en este procedimiento, el resto hace reserva del resultado obtenido en el último concurso, porque así lo permite la ley. Dos de los postulantes nuevos tienen que rendir su examen de oposición. Y una semana después, eso ya lo estuvimos definiendo en la sesión de hoy, una semana después va a ser la entrevista que vamos a tener con los postulantes, en la cual se compone de dos etapas. Un plan de gestión que tienen que proponer y, por otro lado, una entrevista en la cual los consejeros tendremos que hacer preguntas o una charla coloquial acerca de su pensamiento, de su compromiso con los principios republicanos y con los derechos humanos, sobre todo. Finalizadas esas etapas, ya estaremos en condiciones de fijar fecha y hora para la realización de la audiencia pública, que seguramente va a ser motivo de difusión para que haya masiva concurrencia y que la gente o la ciudadanía pueda ejercer ese control o esa participación, ese involucramiento que queremos de la ciudadanía en la selección de los jueces que son quienes en definitiva después deciden sobre nuestros derechos. Exactamente. Doctor, como siempre, muchas gracias por su visita. Es muy amable. Ustedes, muchas gracias a todos.